El Superior González, Carlos González, se ha suspendido momentáneamente el tema de la juramentación de los policías escolares. Bueno, la palabra no quiere que se suspende, sino que se ha postergado. Se ha postergado para el día 6 de junio, a las 9 de la mañana, a la misma hora, y la plaza de armas. Eso estaba previsto para el día 30 de este mes, pero como todos sabemos se va a realizar el simulacro nacional del sismo. A nivel de asuntos, ha sido prioritario, ¿no? Entonces, hemos quedado ya para el día 6 de junio. ¿A qué hora va a ser? ¿9 de la mañana? En la plaza de armas. ¿No cambió el programa? No, el programa es el mismo. Ya hemos recibido la respuesta, por tanto, de la editora de Lujer, la licenciada Vilma Cosnilla, como también el alcalde, así mismo también el señor coronel César Augusto Boulogrofago. Hay que entender.